Hola mis niños y niñas, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre el adjetivo, perteneciente al curso de ortografía. Entonces, nuestro propósito de la sesión es, hoy aprenderemos a reconocer y escribir los adjetivos. Entonces, decimos, el tema de hoy es el adjetivo. Ahora, les pregunto, ¿qué es el adjetivo? Son las palabras que nos dicen cómo son las personas, animales, lugares o cosas. Es decir, nombra sus características. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo son ustedes? Ah, me dirán, yo soy bueno, alegre, feliz, amoroso, inteligente, cariñoso. Entonces, todo lo mencionado es el adjetivo que a ustedes les caracteriza. Pero, un poco más de ejemplos. ¿Qué podemos ver? Muy bien, estamos viendo un carro y una zanahoria. Pero, ¿qué les caracteriza a estos? Vamos a ver. Si yo les pregunto, ¿qué color es el carro? Muy bien, me dirán de color verde. Entonces, al carro le caracteriza por ser verde. ¿A la zanahoria? Muy bien, la zanahoria es de color naranja. Muy bien. ¿A qué podemos ver aquí en las imágenes? Un elefante y un pájaro. Muy bien. Yo les pregunto, a ver, ¿de qué tamaño es el elefante? Muy bien, grande, ¿verdad? Entonces, al elefante le caracteriza por ser grande. Pero el elefante también puede tener otras características. ¿Cómo qué puede ser? El elefante tiene una trompa, orejas grandes, y entre otros, ¿verdad? Entonces, les pregunto también, ¿de qué tamaño es el pájaro? Muy bien, pequeño. ¿Qué características más podemos decir del pájaro? Tiene plumas, tiene pico, tiene pata. Muy bien. A ver, ¿qué imágenes podemos ver? Muy bien, una pelota y una puerta. Si yo les digo, ¿qué forma tiene la pelota? Es redondo. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de la pelota? Ah, muy bien. Tiene muchos colores. Ahora les digo, ¿qué forma tiene la puerta? Muy bien, es rectángulo. Muy bien. A ver, ¿qué podemos ver ahora? Muy bien, un hielo y fuego. ¿De qué temperatura es el hielo? ¿Verdad, no? Frío. ¿De qué temperatura es el fuego? Caliente. Muy bien. Entonces, al fuego le caracteriza por ser caliente. ¿Qué más podemos decir del fuego? Muy bien, que tiene colores naranjas, rojo. Eso le caracteriza al fuego. A ver, ¿qué imágenes vemos? Muy bien, un caramelo y un limón. ¿De qué sabor es el caramelo? Muy bien, es dulce. Pero, ¿por qué también lo puede distinguir? Por tener un sabor, sabor a naranja, sabor a sandía, sabor a manzana y otros, ¿verdad? A ver, ¿de qué sabor es el limón? Muy bien, tiene un sabor ácido, ¿verdad? También podemos decir otro adjetivo. El limón es verde. Muy bien. Muy bien. Vamos a completar con adjetivo los cuadritos según las imágenes. A ver, ¿cómo es el sol? Muy bien, por ahí me dice, el sol es grande, el sol es amarillo, el sol es caliente. Muy bien, para esto debemos poner que el sol es caliente. Pero ustedes pueden poner otra cosa también. Ahora, ¿qué podemos decir de cómo es la flor? Muy bien, dicen, la flor es hermosa. También podemos decir que la flor es de color naranja con amarillo. Y otro, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de las cordilleras? ¿Cómo son? Muy bien, en la cordillera son de color marrón, me dicen por ahí. La cordillera es grande. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos decir del árbol? Muy bien, el árbol es de color verde. Muy bien. ¿Qué podemos decir de la tortuga? ¿Con cómo se caracteriza la tortuga? A ver, muy bien, puede ser lento. A ver, ¿qué imágenes podemos observar? Muy bien, un helado y un gato. A ver, ¿qué nos dice? El helado es y un punto, ¿verdad? Vamos a completar esos espacios. ¿Qué podemos decir del helado? Que es frío, es dulce, tiene un sabor fresa, limón, y es triángulos, cono. Pero en esta oportunidad vamos a poner el helado es frío y dulce. Esos serían los adjetivos del helado. A ver, el gato. ¿Qué podemos decir del gato? El gato es juguetón, el gato es cariñoso, el gato es lindo, y otras cosas más, ¿verdad? Vamos a decir lo que le caracteriza al gato. El gato es lindo y muy juguetón. Eso sería todo, mis niños y niñas. Espero que les haya agradado de conocer los adjetivos. Que nos caracteriza, ¿verdad? Tanto a las personas, cosas, animales y otros. Gracias. 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 Gracias.